Maite TV llega a ustedes gracias a Omega Electronics, Café Amanecer, hecho con calidad, tradición y pasión, Latin Cargo, Productos Click y Malbeca, Cava Aruba. Hola, hola mis youtubers, mis mucho con demasiado, mis ututui, porque ahora a mí me dio por ahí, mi amor, ya ustedes saben cómo comienza esto, manitos arriba, como dice mi querida Mariale, le dan a la bendita campana, ya yo no sé ni para qué es la campana, pero bueno, ustedes le dan porque todo el mundo que está por aquí dice eso y aquí hay que hacer caso. Lo más importante del día de hoy es decirles, Buenas Noches Poliedro, el poliedro del mundo mundial por donde estamos regados todos los venezolanos, ¿cómo están? Mis queridos, ya pasé lista, ya estuvimos allá en el chat, ya te apareció el Tony, te apareció el Javier, te apareció la Astrid, la que escribe desde allá, desde Malasia, porque es increíble ver cómo estamos regados por el mundo los venezolanos. Una pregunta muy importante en estos tiempos, ¿ya se pesaron? ¿Qué pesado es ese chiste, verdad? ¿Para qué eso anda pesando uno? Uno lo que tiene es que, cuando hay comida, comer, ¿verdad? Porque es muy importante y luego, bueno, si usted comió mucho, usted mismo agarra control, pero no se pese porque, ¿para qué empecé el año deprimido, verdad? Más bien vamos a empezar el año contento, recordando momentos bonitos, se los dije desde el día uno, en Maite TV siempre va a haber espacio para esos programas deliciosos que grabamos para el show de Maite y que increíblemente debo agradecerles que han tenido una segunda vida maravillosa aquí en Maite TV. Hoy en Maite TV vamos a recordar aquel programa delicioso que grabé con mi querido Luis Chaten, pero ese programa necesita una actualización. Suelo hacer las actualizaciones con mi querido manager Luis, pero esta, que va a ser especialmente sensible, me provocó hacerla realmente con el propio protagonista de este programa, porque me muero por oírlo así cursilísimo y ridiculísimo diciendo que ahora que es padre entiende que no es porque sean sus hijos, porque es que así nos ponemos todos los papás. En este programa maravilloso que compartimos con Luis Chaten pudimos hablar de todo sobre él, pero faltaba una parte muy importante. Luis no había sido padre. Y ahora lo es, tiene sus dos pequeños retoños, Sebastián y Luis Ignacio, y yo en este momento no quiero hablar con el locutor, ni quiero hablar con el tipo famoso, ni con el que hacía franelas, ni con el que se casó con Daniela Cozán, y después se casó con Simen Otero. No señor, yo quiero hablar con el Luis Chaten. ¡Papá! ¡Bienvenido Luis! Aquí estoy, presente, presente, presente. Como en la escuela, presente. Bien corazón, feliz de verte y que hayas aceptado esta invitación para compartir con nosotros esta actualización de ese delicioso programa que grabamos. Eso fue hace, creo que fue en el 2012. Mira, yo ni me acuerdo, yo lo que sí he visto, porque yo lo visito con cierta frecuencia, es que tengo una lipa en ese programa. Tengo una barriga, Maite, por el amor de Dios, que tú pudiste haberme pedido un kilo de tu jamón, y yo me lo cortaba de aquí mismo, de la barriguita. ¿Estabas gordo? ¿Cuánto pesabas ahí? ¡No! ¡No, yo no sé! Yo no sé, pero si ustedes repasan, seguramente lo vamos a ver. ¡Claro, lo vamos a ver! Ajá, yo lo sé, con toda vergüenza, pero como soy un macho camacho, me importa menos que nada que tú me expongas otra vez al universo de esa manera. Pero tengo un caucho Michelin, Maite, respetable, muy respetable. Ok, ahora no lo tienes porque decidiste actuar, porque digamos, a mí me gusta hacer estas actualizaciones para saber en qué momento de vida está la gente y cuánto ha cambiado desde ese programa hasta hoy. ¿Te pusiste a dieta? ¿Te descubriste gordo? ¿Te molestó el peso? ¿Qué pasó ahí? No, no, más facilito, mucho más facilito. Esta vez, como no estoy con tu equipo de producción, me estoy mostrando de la tetilla masculina hacia arriba. Entonces no hay problema, era un detalle de producción, estoy idéntico, estoy igualito, probablemente esté peor, pero ahora estoy con la cámara un poco más trancadita y ya está. Y ya está, pero te ves igual de bien, Luis, afortunadamente. Bueno, esto no sé, esto no sé si es un piropo. Yo te iba a decir una cosa horrible, te iba a decir, afortunadamente tu atractivo no está exactamente en el físico. No es un piropo, Maite, porque sabes que me he esforzado mucho en el físico, me he esmerado muchísimo en mi parte física, más ahora que estoy en Miami. Tú sabes que en Miami la competencia por el físico es tremenda, pero es un reto para el 2021, lo voy a tomar de esa forma. Es así, pero no te hace falta, tu inteligencia pasa por encima de todo eso. Además que tampoco estamos hablando con un tipo horroroso. Pero en fin, Luis, yo recuerdo ese capítulo con especial cariño y te lo agradezco mucho porque sé que tú no eres un tipo muy dado a estas cosas y estabas en un momento difícil, muy duro. Yo que soy tu amiga y que te conozco en cámara y fuera de ella y que he compartido contigo momentos que nada tienen que ver con los públicos, sé de tus ganas de toda la vida de ser papá. Y justo cuando estamos grabando ese programa, Simén acababa de perder ese primer embarazo de ustedes. Lo recuerdo perfectamente, perfectamente. Y te voy a decir algo, entre tantas cosas que me extraña de estos largos años que han pasado, fuera de Venezuela, en mi caso son cuatro, están estas reuniones que precisamente en el ambiente navideño, en el ambiente de fin de año o de año nuevo, teníamos en mi casa, donde tú eras una invitada, tu esposo, tu familia, invitados de primera fila o cuando coincidíamos en alguna vacación en alguna parte del planeta. Pero sí, fue un momento duro. Recuerdo esa entrevista con mucho cariño porque además era una conversa muy íntima contigo, con una persona que quiero, abriendo mis sentimientos a la dificultad que teníamos mi esposa y yo, y mi familia, y mis amistades y cualquier persona que tenga un corazón al saber que tras una búsqueda tan larga de un hijo, habíamos perdido al primero. Pero Dios siempre está allí y tiempo después llegó eso que tanto deseabas. Y lo que yo quiero destacar aquí, ¿cómo te cambió la paternidad? ¿Cuánto tiempo después llegó Luis Ignacio? Mira, oye, posiblemente Luis Ignacio llegó a los dos años de esa pérdida, calculo yo más o menos. Mira tú qué buena pregunta. Uno o dos años y me cambió inmensamente la vida. Por complejo me la cambió. Me la cambió en todos los sentidos posibles. Primero, bueno, la primera noticia que me hizo saber que ya yo no iba a ser el mismo, fue viajando, recuerdo haciendo una gira por aquí por los Estados Unidos en un avión de estos. Me puse yo mis audífonos estos y tal. Yo siempre, para pasar el tiempo que puedo escuchar música, pongo mi MP3 en shuffle para ver qué cae. Y me ha caído, Maite, una canción de Pedro Castillo que se llama ¿Cómo crece mi mundo? ¿Cómo crece mi mundo? Es un tema que Pedro le compuso a su primer hijo. Y es una canción bellísima que yo había escuchado trillones de veces antes de tener a mi hijo Luis Ignacio. Entonces estoy yo con mis ojos cerrados así, todo cansado. El avión se mueve un poco y me cae esta canción. Y mientras yo estoy escuchando la letra, que es la letra de un padre enamorado del arribo de su primer hijo. Digo, oye chica, de repente yo siento que se me está haciendo un nudo aquí en la garganta. Y paro, paro y digo, lo primero que hago es voltear a los lados para ver si alguien me está viendo con la lagrimita aguantada aquí. Y digo, porque qué vergüenza, ¿no? Entonces paro y digo, no, 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 yo tengo que poder con esto. ¿Qué pasa, Luis? ¿Qué está pasando aquí, chico? ¿Qué te pasa? Porque me conectó instantáneamente con el amor demencial que uno siente por sus hijos. Y dije, déjame ponerlo otra vez, yo tengo que poder con esto. No la puedo escuchar, Maite. No la puedo escuchar, la tuve que parar otra vez. Porque eso me conectó con tantas emociones, con un amor que no conocía, con un esfuerzo titánico de pareja y de mi esposa por tener nuestro primer hijo. Y por la emoción y la alegría de finalmente poderlo cargar, tenerlo en mi vida. ¿Y cómo son los momentos cursi? ¿Cómo son esos momentos cuando descubres que Luis Ignacio habla como tú, camina como tú, tiene tus cosas, cómo te descubres en él y qué efecto tiene eso en ti? Mira, son maravillosos porque, a ver, con el paso del tiempo yo tengo 53. Voy para, no mentira, tengo 52, voy para 53. Y a nivel, o sea, las emociones de estar fuera de nuestro país, a la distancia, de vivir las dificultades de la gente que está allá, las nuestras propias, la de la gente que uno va conociendo en cada viaje que uno hace. Sí. La carrera de uno que además se va transformando y va cambiando constantemente y estamos intentando. Son tantas adaptaciones a la vez. El virus este que nos llegó a la humanidad. ¿Para cómo? Madre mía, hay un desgaste tan grande, es un esfuerzo tan inmenso, que yo no sé qué te pase a ti, pero yo estoy constantemente tratando de reconectar con el chatén de hace mucho tiempo para buscar, ¿sabes? Encontrar esa gasolina inicial. Y como tú bien dices, cada vez que veo a mis hijos, a Sebastián, a Luis Ignacio, cualquiera de los dos que se parecen tanto a mí, cada uno tiene como algo mío diferente. Es impresionante, es como mágico. Es una de esas cosas que uno no le encuentra explicación y dice, ¡Sí! Como hacía yo, como caminaba yo. Las caras que ponía yo cuando tal cosa, es increíble. La genética es una cosa que no, no comprende. Así como esa cursilería que uno dice, no es porque sea mi hijo, pero es bello. No es porque sea mi hijo, pero es inteligente. Eso solamente no lo entiende cuando los tiene. Y yo te hago esta pregunta, que puede sonar gafa, pero es que a mí me pasó. Una vez uno de los dos, yo no sé cuál, estaba viendo televisión y movía el pie como lo muevo yo. Y fue una cosa que me impactó, porque es algo que trae en su sangre, no es algo que me vio hacer, sino que lo trae en su cuerpo. Y es una cosa increíble. Uno entiende el verdadero milagro de la vida. ¿Cuánto tiempo después llegó Sebastián? Sebastián llegó dos años después. Se llevan dos años. Sí, dos años. Y como bien sabes, Sebastián llegó al mundo con un temita de salud, síndrome de West, que nos tomó por sorpresa. Pero Ximena, mi esposa, es un ser excepcional. O sea, Ximena, de verdad que es una locomotora, investigó, fuimos a hospitales, todo el tiempo con una energía para que Sebastián lograra superar todo esto. Las redes sociales se convirtieron, Maite, una vez más. En aquella ocasión que tú y yo hablábamos, probablemente tocamos el tema, no lo recuerdo, de cómo a través de Twitter la gente que me seguía me acompañó de una forma impresionante. Sí, seguro lo he conversado. Y conocemos al Twitter como un lugar donde, oye, vale, en estos días el odio pulula de una forma tan preocupante. No hay manera de salir ileso en Twitter. O sea, tú das los buenos días en Twitter y te desbaratan, no los das, y te desbaratan también. Pero en ese momento, el acompañamiento de Twitter fue muy hermoso y con el tema de Sebastián también lo fue. Y mi esposa decidió contar la historia por la que estábamos atravesando. Me acuerdo. Y en eso volvió otra vez esa avalancha de energía y buena vibra y Sebastián superó todo aquello. Así es. Pónos un poquito en contexto, para quienes no lo saben, el síndrome de West, ¿qué significa exactamente? Bueno, es un tema que ataca al sistema nervioso, que tiene un origen complicado en el ADN. Es una cosa que requiere además un tratamiento muy específico, muy costoso. Descubrimos que hay tantas personas venezolanos y no en el mundo. Mi esposa se ha comunicado con personas que están en todos los continentes para explicarle cómo hicimos con Sebastián, cómo fue que Sebastián superó esta enfermedad. Y de verdad que me lo mostró, me lo presentó una vez más y me identifiqué en él al ver a un muchachito de meses, apenas dos meses, tres meses de nacido, enfrentar una lucha con una garra tan potente. Mira, Sebastián lloró desde que nació, desde que nació hasta el octavo mes, no paró de llorar. O sea, fue un niño que no paró de llorar. De hecho, el día que dejó de llorar Sebastián, más allá, el día que yo le vi sonreír por primera vez, me pareció una cosa excepcional. Yo dije, ¡guau! No lloró. Mira, se ríe. Fue tremendo, fue tremendo. Y eso jamás hubiera sido posible sin tener a Ximena a mi lado. ¿De qué tamaño es el miedo de un padre cuando sabe a su hijo vulnerable o en peligro? Bueno, es del tamaño... Ahí es cuando uno descubre, empieza a descubrir cosas, ¿no? Cosas que uno no sabía que era capaz. Por ejemplo, el tratamiento era con cortisona, con unas cosas terribles, ¿no? Muy fuertes. Y el niñito se puso como un balón. O sea, era un muchachito que la piel estaba estirada a un punto, Maite, que yo pensaba, bueno, en algún momento va a explotar este niño. Pero yo me planteé, o sea, yo recurrí a todos los amigos que tengo que tienen niños con un tipo de condición específica y complicada que además es de por vida. Y yo dije, si Dios me premió a mí con un niño así, es porque es una misión de amor y yo lo voy a aceptar como he visto que mis compañeros lo han hecho. Sí, y así lo acepté. Y me fui mentalizando que eso iba a ser así. Un día fuimos a un parque, aquí en Miami me acuerdo, porque dije, vamos, vamos a que el niño disfrute un día de parques de su hermana. Era realmente impresionante verlo. Y fuimos al parque y se han acercado, Maite, estábamos ahí en la grama sentados, se han acercado tres niñitos americanos, ¿no? Y se acercan y ven a mi hijo y lo señalan así y uno de ellos dice, ¡Baby Monster! Cuando yo escuché Baby Monster, yo jamás había sentido en la vida ganas de caerme a golpes con un muchachito de cinco años. Nunca. ¿Eh? Nunca. Yo dije, me voy a remangar las mangas aquí y me voy a entrar a golpes con este niñito de cinco años. Aquí fue. Tragué grueso, dije, ok, está bien, no es culpa de él, es un niño. El niño se fue. Buscó a cinco niños más para que vinieran a ver la atracción del parque que era mi hijo, el Baby Monster. Bueno, mira, él estaba tan inflado que las lagrimitas le corrían así. O sea, no bajaban por aquí, y bajaban por aquí atrás las lagrimitas del niñito y ese fue un episodio para mí muy, muy, muy profundo, muy grande, muy, muy denso. Pero dije, está bien, pues, es una lucha, la vamos a dar y vamos a salir adelante como hemos dado tantas otras. Un reflejo del tamaño del amor de un padre que es capaz de enseguecer ante el tamaño de un niño de cinco años por defender a su hijo. Pero venciste, hoy en día, Sebastián está bien, vencieron ustedes como familia, tiene una condición con la que debe aprender a vivir, pero está bien. Sí, 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 está perfectamente bien, él superó, o sea, claro, él está bien, él superó su enfermedad, siempre hay que estar pendiente, no sabemos en la vida, Dios quiere que no, no pase nada, pero al día de hoy está muy bien y hace dos días, dos noches, él ya tiene cuatro años, por primera vez en la vida me sorprendió y me contó un chiste. ¡Ay, qué bello! Y eso seguramente lo hizo más fuerte a él como persona y a ti como padre, sin duda. ¿Qué chiste te contó? Mira, el chiste es buenísimo, buenísimo. ¿Se puede contar? Claro, papi, te puedo contar un chiste que le he hecho a joke, entonces yo le digo, claro papi, cuéntame tu chiste, yo impresionada que mi hijo me fuera a contar un chiste y me dice, ¿qué es lo que come el snowman? ¿Qué es lo que come el hombre de las nieves? El hombre de nieve. Entonces yo le digo, ¿qué come el hombre de nieve? Entonces me dice, Iceburgers. Iceburgers, está buenísimo, está buenísimo. Claro, pero ¿lo escuchó o lo inventó? No, lo escuchó en el colegio, entonces inmediatamente agarré el teléfono, llamé a Emilio Lovera y le pregunté si él había tenido algo con mi esposa hace cuatro años. Bueno, tienen el talento heredado del padre y Luis Ignacio, vi en una de tus historias en estos días que te recomendó una canción, o sea, que le va a gustar el tema de la radio y de la música. Así es, son cosas, esas cosas que tú dices que alguien está citando, que te empiezan a, yo estoy viviendo un momento en el cual empiezan a llegar las sorpresas, que mi hijo tenga un oído musical y que me haga una recomendación y la recomendación es buena. ¿Te gustó la canción? Sí, yo la oí, era buenísima, yo la oí. Yo como papá estoy empezando a notar todo como si todo fuera un milestone, como si todo fuera un efeméride. El primer día que mi hijo me recomendó la canción, el primer chiste que mi hijo me contó y lo voy a celebrar todos los años. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Yo nunca sé cuando tú estás hablando en serio o en broma, pero intuyo que en este momento estás hablando absolutamente en serio, porque es una emoción hermosa, hermosa y es algo que no está en ese programa. Tú y yo compartimos este cariño inmenso, esta pasión por la nieve y por la montaña. sí. Y tú y yo en este momento estamos llorando porque este año no pudimos ir, pero no importa. Pues no habrás ido tú porque yo toda la noche antes de dormir mentalmente voy. Ah, mentalmente, claro, yo también, entonces yo también fui. Yo toda la noche me duermo con el gorrito puesto y yo estuve ahí, yo estuve ahí. ¡Qué belleza! La bota puesta. Ay, por favor, nosotros que disfrutamos tanto eso, mira, uno de mis grandes sueños, Maite, te lo digo, de mis grandes sueños en la vida, o sea, yo el día de hoy hasta ahora que tú y yo estamos hablando, mi primer sueño es que Venezuela sea liberada y que la gente sea feliz y pueda crecer en felicidad y podamos tener un país libre. Ese es mi primer sueño, el segundo, el tercero, el cuarto. Ahora, yo siempre, yo que esquío, a mí me encanta esquiar, mi vida en la montaña es indescriptible en la felicidad que siento. Yo no me quería morir en mi vida sin poder bajar una montaña esquiando con un hijo mío, o sea, para mí bajar bajar y que mi hijo viniera detrás de mí o que me pasara y esquiara mejor que yo. Siempre fue como un sueño después de haber esquiado tantas veces en mi vida y el día que lo logré, el día que finalmente me lo robé de las clases de aquí y dije, yo lo voy a grabar hoy y bajé con él, no podía creer que tenía a un chatencito bajando las pistas conmigo. Te vimos y lo disfrutamos un montón para poner este asunto en contexto, quienes no lo saben, nosotros no hablamos mucho de esto porque como dice Valentina, no se los queremos estar restregando en la cara, pero hemos tenido la fortuna, la ventaja, el privilegio de haber trabajado muchísimo para poder pagarnos ese gusto que es esquiar. Bueno, yo tratar de hacerlo y Luis es un maestro porque Luis aprendió esquiar desde chiquito y cuando aprendes esquiar desde chiquito como mis hijos o como los hijos de él, vas a ser un maestro de las pistas porque es el mejor momento para aprender. A mí me tocó aprender ya de grande, digamos que yo tengo, no sé, 15 años, restando los últimos dos que no he podido ir, pero 15 años yendo todos los años de mi vida en algún momento del año o en Navidad o en Semana Santa a disfrutar las vacaciones de nieve porque me encantan, porque es una pasión y cada año uno iba haciendo lo mejor, pero yo les voy a contar este chisme. La primera vez que Luis, una de las segundas o terceras veces que nos encontramos por ahí en alguna montaña, pero una de las veces, yo creo que la primera vez es que él fue a esquiar casado con Daniela Cozán. La pobre Danielita no había esquiado nunca y yo me la encuentro bella y preciosa con un gorro Chanel, con una pinta del más allá casi que llorando. Me dicen, no, Luis, no me espera y yo no sé hacer esto y él dice que si yo me caigo me va a dejar aquí y yo, pero no se puede ser. Luis, la nieve las primeras veces no es nada amigable. Esa pobre niña, tú le hiciste sufrir. Yo me acuerdo yo soy testigo. Pero hoy día, hoy día que es la socia de tu mujer, peligrosa. Cosa que yo no entiendo y la me va a explicar. No, Maite, yo no toco ese tema. No, yo me da como pánico. Mira, empiezo a sudar. Hoy día, nosotros hacemos cada dos semanas un segmento en mi programa de radio aquí en Miami y lo hago con ellas dos y Daniela me dice tú no sabes cuánto te agradezco a ti el esquí porque tienes que ver tienes que ver cuando estoy esquiando hoy día y yo me muero por coincidir otra vez con Daniela en la montaña porque según ella me dice es una gran esquadora y el esposo de Daniela que esquía muy bien también José Gabriel Gabriel, tenemos amigos en común yo soy muy amigo de José Gabriel hace mucho tiempo y me dice se meten por las pistas negras y vengo yo y paso al lado de ellos esquiando Daniela, cosa que yo vi llorar ay no, no, pero entonces a mí no me vayan a dejar fuera de ese plan porque yo tengo que estar yo no te voy a caer a coba como te está cayendo Daniela yo sigo media bueno, tú me viste mala mala ahora soy media si llego de media pero decidida y te decidí llego de rabo claro y vuelves a subir que es lo más importante y vuelvo a subir y si me caigo me vuelvo a levantar y me vuelvo a lanzar pero sí, sin duda es lo máximo oye, bueno, yo no te voy a preguntar cómo tú hiciste para que esas dos mujeres fueran amigas pero tengo una duda que seguramente tú también la tienes esas mujeres hablarán de ti cuando tú no estás mira, esto yo estoy convencido de que sí yo creo que yo estoy convencido de que sí y mira, toda la gente en el momento cuando nos juntábamos y tal y cualquier post en Instagram o como sea todos los comentarios son eres un crack eres un valiente eres un tal eres un idiota te vas a morir te van a matar te van a envenenar yo le voy a decir una cosa porque esa mujer idea no fue las dos conocen tus intimidades y no hay nada que nos guste más a nosotras las mujeres que hablan mal de los hombres el problema es que en este caso el hombre es el único eres tú exacto y siempre parece una cosa distinta entonces ahora que estamos en diciembre yo le pregunto a Daniela oye Daniela nosotros hacíamos allá entonces brinca Simena ay pero conmigo no hacías ay Dios no, no, no y es un cuando ellas están solas es más sabes qué yo creo que hablan de otros tipos bueno yo creo que te conviene más mejor que hablen de otros tipos la verdad los admiro los admiro los cuatro me parece increíble lo que han logrado por ustedes por sus hijos y por el público porque sinceramente te digo todo lo que nos encanta un chisme estamos gozando un puñero con esa amistad mira Luis bueno yo no sé yo quería ver a los niños chicos no están por ahí vamos a buscarte uno para ver dame un segundo al que aparezca y si no alquilas uno no esto es corrido aquí no hay comerciales los comerciales van al principio y párate el comercial del jamón voy a buscarte uno anda no mi amor yo tuve un novio que primero muerta antes que sea amigo de Alfonso la verdad que admiro la madurez de esta gente vamos a ver si logramos que los niños nos acompañen venga pues venga los dos ajá venga ay Dios mío está grandísimo es el rey Ignacio vete a este lado este sí hola Luis Ignacio ellos no te oyen bueno diles que me salude ven siéntate aquí papá hola Seba hola mi amor qué lindura ok cómo están esos preciosos esos príncipes mira ella se llama Maite Delgado saludenla así aquí en la cámara aquí ahí yo voy a ver la segunda cámara hola cómo están qué bello verlos tan grande que la tiene Luis Ignacio ocho seis Luis Ignacio tiene seis Sebastián cuánto tienes tú papi cuatro cuatro tiene cuatro cuatro sí y esta gente habla inglés o español esta gente habla inglés pero este que está acá habla como no puede papi con nadie el español habla chora así tiene problemas con la guerra ok muy bien y este que está acá habla como un llanerito de San Fernando de Apure ay qué meñeza sí señor ay Luis qué bonita foto dime qué sientes en este momento allí con tus dos hijos uff no lo máximo mira no hay no hay o sea te sientes el rey del mundo o sea I am the king of the world seguramente que sí oye con esa imagen preciosa vamos a ver qué te parece vamos a ver ese episodio que grabamos y y lo comentamos al final porque es un episodio muy completo donde están pues todos las personalidades dejó los momentos importantes en tu vida pero no estaba esta foto preciosa que yo no me quería perder los invito a que veamos este episodio del show de Maite en Maite TV con Luis Chetén y comentamos comentamos al final ok Luis perfecto ay bueno ya casi llegando y la única chance que tenía el setente que yo llegara temprano era empillado pero como es rayo quién se va a enterar que estoy empillado y eso sí mi amor maquilladita y en tacones porque jamás nadie debe enterarse que soy un enano vamos poco a poco el día comienza temprano perdón es la más famosa es la número uno es una estrella en nuestra televisión ella es divertida una cama del mundo de emoción se llama Maite el show de Maite esta noche mágica se llena de fiesta solo ella te lo puede ofrecer música entrevista es un millón de sorpresas tu mejor compañía llave se llama Maite el show de Maite el show de Maite el show de Maite aplausos Maite queridos amigos muy buenas noches tan claro tenía nuestro invitado de hoy que iba a ser un hombre dedicado a las comunicaciones que le anunció al mundo su llegada con un telegrama que publicó su abuelo hace ya 45 años el telegrama decía llegué perfectamente mamá está estupenda bendíceme firma Luis Eduardo Chatén hablar de Luis Chatén es hablar de un personaje único en su estilo vigente mordaz inteligente persistente e innovador ese muchacho al que por más que tú le digas que no se puede más se empeñará en lograrlo eso ha sido una constante en su vida una vida que está llena de cuentos y anécdotas que lo han convertido hoy por hoy en el hombre de la radio y la televisión y más recientemente el hombre también de las tablas un conquistador de medios desde que se levanta hasta que se acuesta así empieza queridos amigos el show de Maite con Luis Chatén aplausos todos encontramos en la mañana por acá por la amiga este que te regalas Luis Chatén Miguel Arias y Guillermo Díaz aquí desde el estudio donde todos los días desde muy tempranito llevan al aire este comando y del otro lado de las ondas está ese ejército Chatén ese ejército de gente que te sigue gracias a Dios como dice Boris Boris le reza a Carolina Herrera hay un tío que te reza a ti se para la mañana y se está en el chatén porque te idolatran que te ven como como su Dios ¿tú no te sientes así? no, no, no y me siento afortunado bueno hay un trabajo muy fuerte que se ha venido haciendo hace mucho tiempo claro y al que uno le espera correspondencia en este caso de la audiencia y gracias a Dios están ahí y bueno y nada y cuento con un equipo de técnico maravilloso con compañeros fantásticos con quienes puedan jugar para mí esto si bien es una actividad muy seria que requiere de mucha producción también demanda de pasarla muy bien porque uno termina compartiendo con esta persona mucho más tiempo que con la familia que con la misma familia entonces es importante que uno venga para acá con el mayor de los gustos a enfrentar noticias tan difíciles como son las noticias de la política actual y a las 5 de la mañana claro y a buscar filtrarlas a través del humor para que la gente pueda acercarse a lo que está pasando a través de ese lente distinto entonces bueno nada porque nos hace falta reír mucho ustedes este libreto que sale al aire lo escribe Chaten ustedes lo revisan lo escribe tú Miguel tú Guillermo en qué momento lo ven porque si salen al aire tan tempranito a las 6 las guiones son dos en realidad o sea las noticias o la guía pero después son noticias son datos técnicos secretos Guillermo hay como una estructura después hacemos dibujitos y estamos divirtiendo ni cantamos canciones quedó 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 y se sorprenden ustedes mismos no bueno en realidad digamos las reacciones son espontáneas nosotros no nos hablamos entre nosotros antes de salir al aire no las cosas que nos tenemos que contar nos las cortamos al aire porque la gente tenga su primera reacción porque hemos practicado muchas veces repetir 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 y no tiene que salir espontáneo natural tanto como natural es folgario pero ya te los conoces sabes perfectamente que puedes esperar de Miguel claro lo conocemos muy bien dependiendo por donde vaya el chiste tú sabes a quien se lo lanzas cada quien cumple un rol específico aquí todo está muy bien justificado y es precisamente lo que dice Miguel nosotros nos vemos todos los días nos vemos de lunes a viernes son tres horas para conversar entonces en ocasiones han sido cuatro claro exacto cuatro horas y cualquier comentario cualquier cosa que sea valiosa para aprovecharnos al aire hay que reservarse de esa manera entonces es verdad yo prácticamente no hablo con ellos fuera del aire porque cualquier cosa que surga explote frente a todos los demás en realidad nosotros nos llevamos muy mal tampoco para eso nos hablamos en realidad es que la radio es como la televisión todo eso que usted ve es mentira nadie se soporta nadie se quiere como los Beatles sin Yoko exacto si hubiera seguido básicamente es que si no pierden el espectro la verdad me dicen no te voy a contar lo cuento al aire a veces se olvida después no se cuenta y cuando son noticias muy duras cuando son noticias bueno se lo dejamos en no nosotros hacemos agarramos quien lleva el apartamento de noticias y dale elante porque cualquier cosa que digamos que se lo va a poner en la boca a él entonces es muy bueno cuando uno quiere meter la pata con una gran tranquilidad porque lo digo yo pero se lo pone en la boca eso es una de las ventajas del trabajo eso lo dijo Chatey es delicado a mí me ha tocado por ejemplo transmitir el programa el 12 de abril por ejemplo el 12 de abril y uno se pregunta oye ¿qué hago? y manejar humor a la palma exacto como abrirle la válvula un poco a la gente para que se desahogue sin abandonar el estilo del programa pero sin pretender ser chistoso en un momento que no es para ello eso lo vamos a retomar durante el día porque nosotros estamos en la mitad del programa que no es para ello bien son los 8 y 49 minutos ¿ya le ha parado a estar ahí hoy? sí prácticamente ya lo ha parado muy rápido ¿qué? ¿tanto correr? es el comienzo de semana mañana es viernes no chico pero ¿qué es esto? estamos listos ¿ahora para dónde vamos? aquí también te disfraza porque ni muerto me pone una arepera no chico hola buen día hola hola bueno chate tengo una arepita porque por más que trabajes hay que desayunar al cuerpito lo que pides a la cabeza hola buenos días arepita pero sin masa porfa y sin mantequilla si todo lo que le quites a la de ella me lo pones a la mía así reciclamos la mía con queso en mano porfa ¿tú? a la mía con de amarillo así ¿verdad? a la mía que le ponga huevo a la mía que le ponga huevo oye que extraño estar contigo frente a un mostrador y no pedir jamón ¿viste? ¿eh? bueno si tienes jamón le pones jamón ¿por qué no? dame con el jamón de maite con el jamón de maite mira Luis ¿esto es un invento mío o tú pudieras desayunar después de tu programa de Radio Arepa? mira yo por ejemplo yo salgo de la casa muy temprano y yo no desayuno antes ni durante el programa porque eso siento que me pone como lento ¿pero ni un cafecito chico? un cafe sí un cafecito muchos termos de café negro pero yo como siempre al final al final máximo de repente unas pasas que lleva Miguel para el estudio ¿una pasita fruto seco? una pasita que venden aquí al lado ay pero qué delicado sí sí yo me cuido aunque no parezca pega mucho con Miguel a verlo comiendo pasita él es muy delicado ¿le pongo mantequilla a la arepa tuya? no porfa sin mantequilla yo la voy a querer de queso de mano de queso de mano sí voy a queso amarillo por favor si nos gusta la combinación de colores eso es así es ¿y pudiéramos encontrarte en una arepera? efectivamente o desayunas cachitos no 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 a mí me gusta mucho las arepas las arepas y las que hacen acá son muy buenas porque son esas arepas que son generosas son grandes son esas arepas que tú dices y te me das una arepa y terminan entregándote como un como un muchacho como un muchacho que le falta darle la nalgada para que llore gracias bueno por ejemplo esta es ah no chicos esa arepa estaba lista doble queso como es posible aquí está la mía también entrompando vamos dale pues con provecho igualmente no es como una arepa divino ¿no? donde sea en cualquier parte en Nueva York hay una que se llama Caracas Arepa Bar ¿lo conocen? y hay una que se llama el cocotero exacto que rica que buenísima hace falta la arepa ¿qué vas a tomar? jugo de parchita por favor lo tendrás sin azúcar eso 20 puntos ¿cómo? parchita sin azúcar mientras tú mastigas yo te pregunto tú eres un tipo citadino de la urbe me encanta ¿cómo es tu relación con Caracas? es el amor-odio amor-odio yo amo el Ávila por ejemplo el cerro el Guara y la Repano me encanta ayer precisamente ayer subí a almorzar allá y por otro lado detesto el tráfico y esa inseguridad que hoy día nos priva de disfrutar de la ciudad como antes la disfrutaba yo antes andaba en bicicleta montañera y me movía por toda la ciudad yo iba al trabajo en bicicleta cuando vendías la franela era como tu oficina claro y cargaba ahí unas alporjas atrás donde llevaba el cambio de ropa y todo y evitaba el tráfico pero disfrutaba la ciudad de otra forma hoy día con el tema del secuestro el tema de los asaltos pues me he privado mucho de vivir a Caracas como lo vi de antes pero Caracas es un lugar maravilloso hay buenos restaurantes es un lugar donde la gente es tan amable a mí me encanta vivir acá fíjate que sabroso esta caminadita que dimos Caracas es una ciudad plana con el maravilloso Ávila que yo también disfruto muchísimo como testigo de todo lo que aquí pasa pero yo siento que los ciudadanos también hemos dejado como de pertenecerle a la ciudad nos hemos replegado es como la autocensura autotoque es lamentable es una necesidad de preservar a la familia y la integridad física sobre todo exacto una necesidad ¿te hago esta noche camino o pongo en riesgo a toda mi familia? no, mejor no camino gracias gracias mire que bueno que aquí tienen siempre juguito sin azúcar hay fresco este lugar siempre tienen que tener todas estas luces así y aquí cuando la gente se para a comer está así iluminada bonita arregladita nada como venir para esta repera a esta hora puedo venir a las 4 de la mañana no, es muy distinto el panorama incluso el tuyo pero a ti te pudiéramos encontrar en una repera a las 4 de la mañana tú no tienes tiempo de eso, chatén tú no sales de noche con la caponera ¿ah? ¿tú te acuerdas de la caponera? ajá margarita rosa de francisco la colombiana ex esposa de carlos vive carlos vive pero además una brillantísima actriz ella vino a venezuela hace mucho tiempo mujer con aroma de café exacto y me invitaron a salir con ella y un grupo de personas y fuimos al maní al maní es así al maní es así y yo primera y última vez no porque no me guste sino porque yo no bailo no baila chatén no nada muy malo y entonces pero es una buena conversa Maite y entonces llegamos al maní imagínse tú la caponera esta mujer que era comenzaba la novela bailando con un tubo una locura súper sensual y agarra y ella me dice venga si vamos a bailar a la pista y salimos los dos a la pista yo con un ataque de pánico como un tubo yo era el tubo y ella giraba en torno a mí y todo el mundo aplaudía yo dios santo me había un desmayo y después de ahí paramos en una arepera a las 4 de la mañana comiendo arepa pero fíjate yo te lo pregunté como que si pudiera ser una cosa regular en tu vida digamos que esa vez y ya no yendo a la playa un sábado en la mañana a mí me encantan las arepas y antes de poner mi inventada prefiero comprarlas ya hechas sí y además una cosa segura sí como esta que está divinada y aquí me gusta fíjate a mí me gusta que la arepa tenga esto mira esto que está acá y esto las que yo hago bueno las que hace mi esposa en la casa no tienen esto y esto es así como una cosa que oye que está hecha en casa el quemadito el quemadito este en fin y aquí estamos viendo además como se logra este quemadito para que esta arepa que la verdad que está deliciosa yo un poco me he estado esta ha sido no tengo presupuesto para una chale tengo más plata y además te pido por favor encarecidamente que te la comas porque la gente dice en este programa que nosotros servimos la comida y no la tocamos que es eso la ensalada de Franco de Vita se quedó ahí y ahí debe estar todavía petrificada porque uno se pone a hablar y entonces se te olvida que tienes la comida ahí entonces hoy en honor a ustedes nos estamos disfrutando de la arepa ah no es Maite por la arepa ¿no es como está? hoy el show de Maite con Luisa Ten cosa que me parece una gran oportunidad para decirte cosas que no te he dicho nunca y es insólito hoy estuvimos juntos en la radio y fue la primera vez sí la primera vez en la radio y la segunda vez que hacemos algo juntos lo primero que hicimos fue recientemente tu show por Televen el primero y la gente dirá pero que insólito de verdad que no no habían trabajado juntos en realidad no pero la vida nos había llevado y nos ha llevado a compartir momentos más bien personales familiares a compartir vacaciones y uno cuando está de vacaciones no anda diciendo y tú si eres bueno tú si eres maravilloso ni entrevistándose mutuamente no está como en otra onda o vamos a practicar cuando tengamos el chasis entrevistarnos exacto uno está como en otra onda así que yo no había tenido oportunidad de decirte a ti y en público cosa que me encanta hacer que yo te admiro mucho muchas gracias que yo admiro de corazón tu capacidad de reinventarte de reconquistarte a ti y a todo el público de ir sumando gente Chaten yo creo que podíamos estar hablando de 17 años de carrera y ya se puede hablar de una generación Chaten de una que empezó contigo de 17 años pero otra que se suma a ti cada noche con 15 años o sea tú entiendes a mi hijo por ejemplo mejor que yo misma ¿cómo se logra eso? a mí nada más me toca una hora una hora de mi día o a lo máximo de un hora y media si quieres te lo mando ¿cómo se hace? pues nada yo vivo muy pendiente de estar actualizado estar actualizado de mi trabajo siempre está en conexión con la noticia con las cosas que están pasando entonces estoy obligado a vivir metido en la noticia en internet sintonizando noticieros estelares cosas y eso me obliga también pues a buscar cosas para sorprender a la gente siempre mis programas han sido de corte diario y el público es muy exigente en ese sentido y tiende a olvidar con mucha facilidad entonces tú puedes tener un programa fantástico hoy y si el de mañana no es tan bueno ya la cosa no funciona igual entonces para mí siempre mi enfoque siempre ha sido ver el programa de hoy como el primero como si fuera el primero Yaten no solo tiene toda la vida haciendo radio en todas las radios prácticamente de Venezuela nacional e internacional porque ha saltado de una a otra con una facilidad increíble sino también en televisión tanto nacional como internacionalmente tú has estado trabajando en México tú has estado trabajando en Miami para la cadena Univision haciendo un paralelo entre tú y yo yo estuve 25 años en una misma empresa tengo 17 años casada con el mismo hombre tengo 20 años viviendo en la misma casa en fin ¿a qué atribuyas tú esa mi salto esos saltos hay quien pudiera llamarlo inconstancia pero paralelo a eso tú eres un tipo súper constante si totalmente yo creo que hay una diferencia si bien los dos en tu caso y el mío tratamos de ser tan profesionales como podemos y soñar con este espacio o la carrera que hemos escogido que es una carrera para soñar y hacer para luego hacer soñar a los demás con lo que uno hace el trabajo tuyo siempre ha sido como un poco más menos riesgoso que el mío ¿por qué? porque yo siempre me he acercado a los límites tú nadas en aguas peligrosas claro a los límites y siempre he buscado como romper con las estructuras de la misma televisión o de la propia radio y eso conlleva pues algunas consecuencias en las que a veces uno toca un botón que le molesta a alguien y eso provoca pues la salida de un momento a otro abrupta muchas veces abrupta claro claro o sea tú no eres un tipo de dejar puertas abiertas en la medida de lo posible sí pero no estoy casado con ese concepto per se o sea yo creo sinceramente en la diferencia de opiniones y en algunos casos irreconciliables y la respeto no siempre se puede salir por la buena así es la vida uno intenta hacerla pero creo que la mudanza mía o hasta la ausencia mía en la televisión yo pasé como nueve años sin hacer televisión en Venezuela pues respondió a ciertas susceptibilidades no precisamente del público para conmigo sí de las jefaturas exacto entonces hoy día gracias a las redes sociales tú puedes medir realmente o puedes tener claro si las cosas están funcionando o no contigo y el público que es al final lo que debería contar y lo que importa claro o entre tú y la gerencia ejecutiva de algún medio de comunicación en particular a ti es difícil manejarte ¿verdad? sí tú eres tu propio jefe tú haces lo que tú quieres sí y eres así también a nivel personal no 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 yo por ejemplo familiarmente respeto mucho los espacios de cada quien y soy muy negociador a ver explícame muy negociador bueno porque fíjate que siendo el paralelo de lo de la radio lo pudiéramos llamar divorcios laborales ajá y hoy Luis Chaten a pesar de su juventud ¿te importa decir tu edad? yo tengo 45 ah viste así 45 años muy bien llevado con esa cara de muchachito pues también cuenta con dos divorcios ajá y un feliz matrimonio claro te casaste muy joven sí bueno vamos nadie se casa para divorciarse pero así fue claro tiene eso también que ver como cuando las cosas empiezan a ser distintas a lo que tú pensaste sí claro y saber que la vida en la vida pues nada es para siempre y uno y uno aprecia mucho la libertad de uno y de la gente con la que uno trabaja y la felicidad por supuesto y eso nunca debe estar en juego eso tiene que estar por delante de todo yo en ese sentido pues siempre he preferido en el caso del divorcio o en algún otro caso pues dejar de trabajar en tal lugar porque no me hace feliz o siento que mi progreso mi capacidad de superarme está se ve limitada y y si he tomado la decisión de de jugármelas a tiempo a tiempo porque la vida es corta en la medida en que no la aproveches como eres como ex es decir como ex empleado como ex miembro de una radio como ex esposo bueno Daniel Zarco dice que él es el mejor ex porque él una vez que sale de eso ni ve para atrás ni se acuerda de esa gente bueno eso es una manera una manera de verlo yo la verdad que yo trato de pasar la página yo paso la página y sigo adelante pero eres este ex que sigue siendo amigo de sus ex esposas se llama la felicitas en los cumpleaños no tanto no exagere en los cumpleaños no exagere más yo tenía suerte porque mis dos ex esposas han sido mujeres maravillosas una está más lejos está en España Daniela está aquí en Venezuela y trabajamos en el mismo medio entonces nos encontramos con frecuencia pero siempre trato de extraer lo mejor de cada experiencia para bueno para disfrutar en mi memoria pues con lo mejor que fue hoy en día a nivel personal ¿cómo estás? felizmente casado felizmente casado de papadrastro de papadrastro de simenita bien bien disfrutando una etapa que no había vivido antes de tener una niña que crece en casa que crece en casa porque vive con ustedes claro aquí en Caracas y ellos son de Valencia o sea que de alguna forma estás coqueteando con la paternidad pero claro desde el momento uno del noviazgo con su madre y atrapando la experiencia que me dejó el esposo de mi mamá capitalizándola Marcos Gambo fue mi papadrastro así es entonces en ese saber que no soy el papá de simenita pero soy un compañero de ella que está todos los días ahí para ella pero la guía te pregunta cosas ¿cómo maneja? me regaño ¿así? me regaña ¿por qué te regaña? bueno cuando no le estoy prestando atención por algo me acompaña a las presentaciones yo te veo como un hombre muy fuerte y creo que tu público te percibe así pero eso no es verdad todos tenemos debilidades todos tenemos un lado flaco bueno es y no es verdad ¿cuál es el tuyo? o sea yo tengo mi lado fuerte es mi lado como productor o sea fuerte claro muy muy enfocado en lo que quiero hacer y mi lado no tan débil pues es el lado más de ciudadano o el hombre de familia el sujeto familiar en el plan ciudadano pues viendo algunas atrocidades o atropellos que puede uno sufrir sobre todo cuando uno trabaja con la noticia algo que es tremendamente difícil para mí es abrir el periódico en la mañana leer cosas y tener un micrófono enfrente que me comunica con todo un país y no decir a veces las cosas como me gustaría decirlas sí porque el humor es una cosa muy seria pero es una línea muy fina entre una noticia que va a afectar emocionalmente a otra gente y tú hacer de eso un chiste o una risa o reaccionar con amargura y con rabia cuando tú dices mira vale ya está bueno ya pues y tienes la oportunidad de decirlo y tienes que saber cómo manejarlo para poder preservar tu trabajo pero en ese momento es el hombre serio o la gente decide si es un poco de sarcasmo si es ahí donde todo todo entra en este colador de experiencia que uno puede ir acumulando y eso va decantando y tú encuentras la línea con la cual puedes comunicar lo que querías decir ¿qué no te gusta de ti? no me gusta la poca paciencia que tengo yo no tengo paciencia cada vez tengo menos y eso no ayuda para nada en nada tal vez te sirva como gasolina para impulsar tus proyectos yo estoy constantemente encima de buscando lograr las cosas que quiero pero también te puede hacer una persona tremendamente infeliz que no se te dan las cosas en el tiempo que tú planeas ¿y cómo haces para vivir con esa con esa impaciencia que genera ansiedad que genera estrés? bueno uno trata de apelar a ese librito al querido diario donde ves cómo te fue aquella vez que no tuviste paciencia exacto al pasado y es ahí donde uno va aprendiendo las cosas que van sucediendo o también el famoso recurso de gritar manotear tirar puertas dicen que como jefe eres eres exigente eres de carácter fuerte fuerte soy fuerte más no injusto o sea yo trato de manejar muy bien la línea del respeto pero ser tan exigente como puedo porque creo que uno merece ese tipo de atención para con el trabajo que tanto le ha costado luego la misma gente para con la que uno trabaja recibe ese tipo de de trabajo de uno o sea yo soy muy cumplido con las cosas que mis compañeros de trabajo necesitan de mí y luego el público el público merece un show a la altura de lo que te esperan en tu genialidad Luis hay espacio para los demás ya podemos hablar de una generación chatén por ejemplo gente que creció viendo contigo la televisión pero gente también que descubrió un talento a través de ti pudiéramos nombrar a Erika a Las Boconas ahora en esta nueva etapa a Lel Varela a Jean Marie por ejemplo que era una muchacha de radio totalmente anónima y a través de ti está descubriendo lo que es ser conocida en la calle y un talento que tiene ella que no se lo estás poniendo tú pero en ti no hay celos en tu genialidad hay espacio para las ideas de otros a mí siempre me gustó ser en la medida de lo posible plataforma para el talento de otros desde la radio a mí me pasó cuando te conocí que de alguna forma uno espera que está conociendo al gran humorista uno dice ay nos vamos a morir de la risa vamos a conocer a chatén y resultó por lo menos en mi experiencia que tú no eres un humorista que entra al banco y está haciendo un chiste que entra a la panería y está haciendo un chiste pero la gente espera que eso sea así ¿cómo lo manejas tú? así es usualmente con uno yo conozco todos los amigos míos humoristas que tengo le pasa igual ¿cómo lo manejo? lo manejo con mucha discreción oye chatén me ha hecho un chiste yo no cuento chistes yo nunca he contado chistes en mi vida yo soy muy malo contando chistes yo sí busco situaciones de comedia que es distinto nada yo espero que la gente pues no se no sienta algún tipo de frustración cuando se encuentre con el otro chatén yo soy un sujeto más bien muy introspectivo y es lo que más disfruto yo es ciertos momentos de soledad o de eso de escuchar a los demás muy profundo yo te siento como un tipo bien profundo sí, sí me gusta me gusta eso me gusta escuchar y ver ¿te ha logrado seducir la televisión o es la radio tu fidelidad? a mí me seduce comunicar me seduce comunicar porque yo estoy constantemente creando o sea si estoy manejando el carro en esta situación contigo ahora mismo pues de aquí puede partir algo que se me haya ocurrido existen las redes sociales hoy día entonces todo lo que me permita compartir con la gente las cosas que se me ocurren me seduce la televisión en el sentido de la imagen la radio en la rapidez con la que uno debe improvisar eso para mí es un reto cada mañana poder atrapar la atención de la gente con una historia que yo por ejemplo este fin de semana ya he visto un documental y lo quería compartir algo que me pasó con la gente y sepa yo cómo contar esto eso para mí es un reto diario y saber que tengo a otra gente en el día como César Miguel Rondón por ejemplo que es una competencia ruda pero es estimulante entonces poder comunicar es lo que me atrapa tú eres el tipo que nos hace reír ¿qué te hace llorar a ti? ¿cuándo lloras? ¿con quién? me hace llorar ¿por qué lloras? el país llorar como una magdalena y por los golpes que le da la vida a uno en lo personal también también claro en la parte sentimental yo soy muy sensible ¿eres llorón? yo soy llorón ¿en serio? no, no tanto llorón más que llorón depresivo o sea me deprime la situación familiar o personal Enrique Lazo dice que mi situación natural es deprimido ¿cómo estás Luis? no, bueno, ¿por qué? porque estoy como contento ¿está todo bien? sí, todo está bien porque no sé por qué yo por el lado personal soy muy ese es mi lado muy más blandito esa es tu debilidad sí, mi talón de Aquiles ¿con qué sueñas? ¿qué es eso? ¿eso que te quita el sueño? un hijo un hijo, claro y ese fue un golpe duro reciente un golpe muy duro muy duro después de tanto buscar al niño mi esposo y yo lo perdimos el año pasado a finales del año pasado tenía poquitos meses sí, sí, sí tenía semanas ya iba a llegar a tres ya iba a llegar a tres estaba por llegar a los tres meses y fue muy fuerte pero fíjate tú por otro lado eso es las redes sociales ¿no? de Twitter sin yo esperarlo el Twitter se convirtió en una avalancha de energía positiva sorprendente de espaldarazos de abrazos uno sabe cómo entraban toneladas de mensajes de mensajes de mensajes de mensajes de todas partes del mundo o sea donde fuera ¿qué te decían? ¿qué recuerda? el apoyo ese mensaje que te llegó al alma bueno primero la sorpresa de saber de tanta gente que había pasado por situaciones similares ¿no? como es una realidad que está tan ajena a lo que uno vive al diario por lo menos en mi caso entonces encontrarme con tantas personas que pasaron por situaciones similares y luego felizmente ya tienen sus hijos además esa cosa de sentir el interés del público para el que trabajas en que tú te sientas bien porque ellos quieren ayudarte porque tú los ayudas a ellos de alguna manera de alguna forma yo he estado ahí en momentos difíciles a través de la radio para gente que la está pasando muy mal y gracias a mi programa encuentran un momento de alegría o en la televisión y eso uno lo está haciendo a veces sin saberlo ¿te encontraste un oasis en tu público para ese momento tan duro? encontré la cura o sea ellos ellos me hicieron sentir acompañado y bueno fue una experiencia más una experiencia más lo seguimos intentando obviamente hasta el último día como todo siendo una tarea pendiente y Dios mediante te va a obsequiar esa bendición claro a ti Yasimena te voy a hacer una lista te voy a leer una lista de personas para que tú completes lo que te hacen sentir lo que reflejan lo que significan un adjetivo que lo complete ok Eli Bravo compañero Iván Locher maestro Enrique Lazo divertido Erika de la Vega hermana Daniela Cosán ex esposa Daniel Sarkos profesional Frank Quintero Frank Quintero romántico Simen Otero esposa más romántico bueno con tu ávila mejor dicho con nuestro ávila de testigo Luis vamos a hablar de amor hablemos de amor Maite yo te leí por ahí te cito que eres un romántico empedernido enamoradísimo de despechos horrorosos es cierto yo soy muy romántico hablando en serio porque yo no te percibo romántico bueno porque no no estás buscando bien porque porque no hemos tenido ese tipo de relación exactamente como enamoras como conquistas yo creo que con la inteligencia a mí me me apasiona una buena conversación y sostener una buena conversación y tener una charla con alguien que te haga que te haga soñar y que te haga reír el humor siempre tiene que estar presente hacerte reír a ti tiene que ser muy difícil no es tan difícil no no yo soy un sujeto que ríe con facilidad a mí me gusta reír pero la inteligencia tiene que estar por medio yo no soy de risa fácil y trato igualmente cuando es de seducir a mi pareja pues de que esté presente la inteligencia la conexión con la realidad con las cosas que pasan a mí no hay nada que me siente peor que alguien que no está conectado con lo que le está pasando en el entorno eso no lo soporto puede ser la mujer más espectacular del planeta pero por ejemplo pero si no sabe lo que está pasando en este momento en Irak claro, claro si no está informada claro yo trabajo con la información y además tú hablas o sea tú sabes tú estás súper informado todo el día sí para poder seguirte una conversación a ti hay que saber lo que está pasando en Venezuela y en el mundo bueno y debe ser una conversa interesante y además en el plano de cada quien yo debo estar o me gusta estar con alguien que puedo escuchar que me puede que me pueda atrapar con sus cuentos con sus historias ¿Y Jimena cómo te atrapó? Lo hace es una mujer brillante mi esposa es inteligente es soñadora es empresaria yo siempre y esto no es de ahora de los 14 los 15 años yo no sé por ahí que yo recuerde siempre soñé con una mujer que pudiera estar sin mí o sea con una mujer que no fuera dependiente de mí que no dependiera de ti una mujer que yo tuviera la certeza que si algún día yo faltaba ella iba a seguir adelante pero económica o emocionalmente no tanto económicamente sino emocionalmente que fue una mujer emprendedora que si bien económicamente no estuviera bien pues ella a través de su espíritu tuviera la posibilidad de seguir adelante bueno chatén con Caracas de testigo con el Ávila adornándonos ¿estás listo? no chico que te tienes que ir al final de este programa como Telma y Luis no 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 yo dije que te iba a entregar rapidito porque tú además tú tienes salimos de la radio nos comimos la arepa nos hemos vacilado esta conversa divina pero ahora tú tienes que ir a producir radio televisión y a compartir un rato con la familia ah porque claro también eso lo hace sí es importante durante el día porque durante la noche no puedes porque estás trabajando es verdad vámonos pues nos vemos más tarde vale besos gracias un millón y aquí estamos amigos después de un largo e intenso día en la sala de maquillaje de Televen donde se encuentra Luis en las manos de Hortensia poniéndose monito marre la gente a veces cree que yo no me maquillo porque no me hace falta pero esto es nada más para cumplir con el protocolo de Televen que exige que las horas de maquillaje tienen que ser canceladas justificadas justificadas yo no necesito maquillaje y tú de alguna forma alabas y le haces cariño a tu lado coqueto claro eres uno muy coqueto muy coqueto muy coqueto me gusta verme bien y ajá que rico a mí estas cosas me relajan yo le estaba comentando a a Franklin a Franklin tu maquillador que a mí estas cosas que me cortan el cabello y que me maquillen me ponen a dormir entonces por eso que me ponen este babero porque muchas veces me babeo mientras me están maquillando yo pensé que también era la hora de la compota que te maquillan y después te alimentan y te dan la hora de la compota quiero una avena quiero una avena más o menos para hacernos una idea de lo incansable que puede llegar a ser Chaten ustedes fueron testigos de cómo empezó este día y ahora tarde noche nos estamos encontrando en Telev así es y esta es nada más la mitad sí todavía me falta salir de acá corriendo una presentación de un stand up que tengo que hacer en en un teatro y luego pues llegar a la casa hacer como que ver el programa y despertarnos otra vez comienza la rueda a las cinco de la mañana pero cuando tú llegas tú cansas Gimena está durmiendo y cuando tú te vas en la mañana Gimena está durmiendo así es tú la visitas más o menos en la tarde me imagino nos tomamos de la mano hemos desarrollado esta técnica tipo avatar entonces con nuestras trenzas unimos nuestras trenzas de nuestro cabello y así es como hacemos el amor como nos confesamos las cosas que hemos hecho durante el día y hablamos del presupuesto que nos queda para el mes de la familia todos por la trenza hablemos de tu parte de física ya tengo el ser humano se agota el ser humano da todo lo que tiene un mes dos meses tres meses al cuarto mes al cuerpo hay que darle descanso es muy cierto ¿cómo te desenchufas? ¿cómo cambias de ambiente? ¿cómo descansas? yo descanso mucho viendo televisión paseando por internet ese tipo de cosas me relajan pero ahí no estás trabajando de la misma manera igualmente estoy trabajando es que es que yo no me puedo desconectar o sea si yo me desconecto un par de días ya ya tengo como la ansiedad de escribir algo de desarrollar una idea entonces para mí el descanso es a ratos pero tiene que ser sabroso yo disfruto mucho de reírme si me río un rato si yo me río unos 10 minutos en compañía de alguien pues entonces estoy descansando no hay algo tan bien y por cierto bueno claro y dormir o sea yo necesito dormir ¿dormir si hasta? obligatoriamente una hora ¿ah sí? una hora ¿de qué hora que ver? no es profunda pero creo que entre 11 y 12 de mediodía pero entonces hoy no la dormiste porque entre 11 y 12 estabas conmigo hoy estoy directo sí ajá hoy estás directo mucho colirio y además si ya tienes los ahorros ponle colirio Hortensia porque tienes los ahorros oye yo no sé si tu público conoce esta parte de ti pero Chatén no es por lo de los polvitos que le están poniendo ahora es conocido como el hombre que tiene el secreto de la montaña ¿por qué te ríes? ¿qué estás inventando tú? no ¿secreto de cuál montaña? yo no sé soy el doctor Canoche yo te conocí a ti en buena montaña es verdad claro es cierto sí el invierno habrá otra gente que hace otras cosas en las montañas claro los vaqueros extraños esto pero Chatén yo no sé si tú en general eres un gran deportista que vas al gimnasio que entrena pero es un estupendo esquiador nivel de competencia y esto no lo digo aquella famosa palabra hablando aquello ni mucho menos es una cosa que usted está en una montaña impecable espectacular de nieve donde he tenido la fortuna y la esferta divina de estar y además de encontrármelo allí y usted se hace así y ese que pasó no fue flash pegando gritos que me ayude que me detenga no 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 mentira eso es un comentario muy humilde con un estilo esquías desde pequeño me encanta es tu pasión es el momento que realmente me desconecta de todo te iba a preguntar eso ahí vas conectado con internet y con youtube no eso no es el único lugar donde realmente logro desconectarme en una montaña cubierta por nieve desde el paisaje el clima frío y luego pues la habilidad que uno pueda el reto de esquiar ¿cómo agarraste esa habilidad? porque mientras yo voy por la pista más fácil por donde van los niñitos de dos años y me pasan y yo ya voy ya va Chatén va por las pistas de alto riesgo bueno precisamente en esa edad cuando uno es pequeño cuando uno es pequeño que no ha determinado nada y encuentra fascinante toda esa cosa de tirarse por unos riscos y una cuestión y luego pues no puedes vivir sin eso entonces para mí el desafío de la adrenalina que produce saber si uno puede o no bajar por la cosa más loca que se encuentre si a lo mejor unas cosas empinadas así con rocas es fascinante o sea estar parado un risco y tu ver un acantilado así para abajo que de repente dice mira ahí voy a una curva ahí voy a otra curva y allá voy a frenar y ver si realmente lo puedes hacer es genial a mí me encanta tú sabes que yo tengo esta pasión por Reni Reni Torina tengo una pasión tremenda a quien conociste por su historia sí y tengo de muy niño y Reni dormía pocos minutos en el estudio ahí en Radio Caracas él pedía que le bajaran las luces se recostaban en el escritorio y con eso recuperaba y se iba adelante un hombre súper trabajador y eso a mí me conecta mucho pudiera haber sido Reni hoy en día las generaciones jóvenes siguen a Chaten pudiera haber sido Reni la persona que tú seguiste que aprendiste que te inspiró con toda seguridad no solamente en el plano profesional en el plano humano o sea como venezolano Reni fue un sujeto que no se quedó dormido en el tema de la farándula fue un hombre que recorrió Venezuela por todos los rincones y se la mostró al país de una manera distinta de una manera inteligente de una forma motivacional con el programa este que hizo de Planeta de Agua luego Churumerú cuando la caída de la visita del Salto Ángel es una cosa que emociona tanto yo sé que ustedes pueden buscarlo en internet búsquenlo ese momento en que Reni llega con Carlos Morián y todo su equipo a la base del Salto Ángel y dice empapado así sin los lentes que le caracterizaban qué orgullo siente de ser venezolano así es arréglale por aquí porque yo siento que tú dices por su barbita mira ponme más pelos en la barba a la izquierda me voy a ponerle como botox yo estoy pensando tú llegarías a eso no yo siempre he dicho que no pero últimamente he pensado cara me hicieron consulta a la audiencia no yo siempre he dicho yo voy a envejecer frente a las cámaras o sea yo me iré quedando calvo frente a las cámaras yo empezaré así como lo hizo Reni acercarnos claro frente a las cámaras y creo que que es lo más digno para uno que ha trabajado con tanta transparencia y reverencia a lo largo del tiempo y estás preparado para el juicio de la gente que a veces puede ser muy duro para envejecer sí pues no yo creo que nadie creía que sí que me está mintiendo es verdad todos estamos aferrados a nuestra juventud a la energía que tenemos para trabajar pero hay que ser consciente que el tiempo pasa que vienen nuevas generaciones y que uno uno da de estar aquí presente a la medida que las cualidades pues le den a uno la posibilidad de estar y además hoy en día con twitter si te dice que está feo lo bota claro chica y me abro un canal en youtube y ya está y listo y hago lo que me da yo creo por cierto que el público jamás va a decir eso porque te voy a decir una cosa que dice mi hijo Santiago es que fulana me adora fulana te adora claro porque soy adorable o sea te eres adorable y por eso este público te sigue grabamos un par de cositas con ellos nada que te perturbe o sea de verdad yo me sentí ahí tranquilita como un angelito a ver a disfrutar a conocer a tu público y es una gente es una gente increíble que no se presta para hacerte maldades no 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 mi público es de lo mejor que hay en el team ya está bonito porque yo creo que ya lo tengo para grabar si me voy a ir entonces a grabar programas de televisión con Maite vaya muchacho no sin Maite a tu te quedas acá no yo yo no soy tu invitada no de un rato no para que veas ah bueno si me invitas de un lado si me gusta tu palo de pronto puedo colaborar si te muerde mi aviso gracias al autobús que está pasando de fondo yo no sé yo no sé que raro yo le deseo todo lo mejor a ese señor ok que pasó mija ay que bonito episodio ustedes no saben lo orgullosa que yo me siento de haberme atrevido de no haber escuchado el miedo y de haber decidido que yo quería seguir haciendo cosas nuevas porque para mi el show de Maite fue eso una tarea pendiente unas ganas locas que yo tenía de demostrar que si se podían seguir haciendo cosas distintas y que el público si las apreciaba yo me harté de escuchar para que te vas a poner a trabajar de más si el público no aprecia eso Luis fue precioso ese episodio te gustó si muy emocionante muy emocionante y lo guardo siempre como un encuentro de esos que hemos tenido tanto en privado en tu casa en la mía donde fuera pero ante el público para que bueno para que nos conozcan los dos juntos es un plano distinto fue una locura yo quería sorprenderte haciendo cosas diferentes imagínate tú yo en pijama y en tacones por el medio de la calle de las Mercedes y después comiendo arepas y luego esa entrevista tan bonita me encantó y me encantó también al final ya yo en Televen porque fíjate uno nunca sabe para quién trabaja yo hice ese show de Maite para mí y al final bueno fue Televen quien me dio la ventana para compartirlo con la gente y era el canal en el que tú estabas así que todo fue perfecto la tuya la tuya fue una la tuya fue una reinvención cuando el término no estaba en boca de tanta gente cierto cierto tal cual tal cual qué bonito hablando de de reinvención y de volver a empezar y del futuro qué ves tú en la bola de cristal chico 2021 cómo tú lo ves tú tienes una bola de cristal tengo una bola de cristal sí me sorprende caramba estás demasiado estás muy bien lateada tú cómo que has estado hablando con Daniel porque esa es una cuestión que solamente con un espejo enfrente se nota esto sí tengo una bola de cristal la otra es la original pero fíjate en la bola de cristal qué ves yo la bola de cristal cuando la froto este veo nada Maite más esfuerzo y más esfuerzo este soñar seguir soñando activarnos para que esos sueños se hagan realidad y el deseo de que Venezuela prontamente pues se encuentre en una situación próspera donde la gente pueda sonreír caray y no los quite esta cosa terrible nos quite tanto tiempo para imaginar y para crear yo a finales del año pasado me propuse compartir en alguna forma la experiencia que que he recolectado a lo largo de 28 28, 29 años de trabajo en radio y televisión y decidí lanzar una suerte de masterclass que se llama A mi manera para iniciar el año además así es y son 11 episodios en los cuales comparto con la gente bueno la vía que tomé la forma en que superé los obstáculos los obstáculos que encontré y cuál es mi forma para hacer humor tanto en radio televisión o sobre el escenario y qué hay que hacer para acceder a ese material es para todo el mundo hay que pasar un proceso de selección cómo es bueno entran a mi página que es soychatén.com y ahí está la planilla la cosa y el registro y eso les lleva al lugar donde está alojado hay que pagar creo que son unos 40, 50 dólares y eso les permite ver los 11 episodios que duran 2 horas 37 minutos y no solo es un repaso por la forma en que yo encontré mi propia voz en los medios de comunicación tú bien lo sabes uno tiene que buscar diferenciarse esto es un medio muy competido hay gente muy muy talentosa y uno tiene que poner todo el esfuerzo en encontrar un perfil que le permita como que sí convertirse en una alternativa entre tanto talento tan bueno y que sea tu propia identidad no buscar lo que está haciendo el otro no quedarte en repetir lo que están haciendo todos hacer algo diferente a mí siempre me da por ahí yo veo que todos hacen A y yo voy a B y cuando los que hacen B entonces yo me regreso a la A porque tienes que ser diferente inspirate en los otros pero no copies los modelos inventa el tuyo y sé la mejor versión tú sabes que a mí me encanta que tú lo digas y que lo digas tú precisamente porque yo planteo a la gente que uno siempre está buscando la inspiración buscar gente que le inspire a uno no copiar pero sí buscar mira vale yo quisiera ser animador ok cuál de los animadores más exitosos que estén en tu mente se parece más a lo que tú quieres ser estudialo cómo comenzó estudia su historia cuál es su método su forma de comunicar cómo lo hace cuándo es entretenido cuándo es serio sin copiarlo y tú has sido precisamente el modelo del nacimiento de muchas otras estrellas de la animación femeninas dentro de Venezuela y fuera de Venezuela porque has marcado tu propio estilo y de eso va mi masterclass mira que chévere me encanta me encanta le voy a prestar especial atención porque creo que todos todos los días podemos aprender cosas maravillosas de las experiencias de nuestros compañeros Luis qué bonito mil gracias mándale un beso gigante a Ximena la bendición a los niños éxito que sea un año que sea un año el otro me preguntaron Maite qué deseas que te traiga el 2021 y yo dije fuerza para soportar para soportar lo que sea que venga bueno pues yo deseo para ti para tu familia fuerza y mucha luz para soportar lo que sea que traiga el 2021 porque después de este 2020 mi amor que fue como dices tú una masterclass de paciencia y de análisis interior nosotros deberíamos estar listos para enfrentar lo que sea que venga yo quiero que sí te mando un beso muy grande gracias por esta invitación y bueno nada felicidad para todos un gran abrazo felicidades un año bonito para ti mi abrazo a la familia y a ustedes como siempre mil gracias por habernos acompañado en este delicioso episodio que compartimos con nuestro querido Luis Chaten a quien queremos profundamente como profesional pero también como amigo gracias Luis gracias a todos Maite TV mi amor Maite TV porque esto se acabó ay no les mostré mi chaqueta mira Maite TV Maite TV llega a ustedes gracias a Omega Electronics Café Amanecer hecho con calidad tradición y pasión Latin Cargo Productos Click y Malbeca Cabaruba y Malbeca y Malbeca y Malbeca y Malbeca y Malbeca y Malbeca la